Tras la decisión adoptada por el Ejecutivo, el valor del litro de la nafta super quedó fijado en 71,89 pesos. En tanto, el gasoil también mantiene su costo y será de 56,99 pesos por litro. El supergas continuará en 73,35 pesos y los 13 kilos actualmente tienen un costo de 954 pesos. Desde que entró en vigencia la ley de urgente consideración, cada fin de mes el Poder Ejecutivo actualiza el precio de los combustibles y toma como base las sugerencias de la UCEA. Esta institución recomendó subir los combustibles, pero no presentó grandes movimientos.